Saludos, ¿cómo estamos? Hey, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Y qué? ¿Qué hacen por ahí? Esperando, tú sabes, aquí sentado. Pero, ¿estás esperando para cantar o algo así? Sí, sí, tú sabes que estas son aquí las competencias, y no que me llaman. Ah, entonces tú cantas, pero, este, ¿cómo? Bueno, honestamente es mi primera vez, pero no es como sale. Pero, ¿cómo, cómo tú te, sabes, cómo te dicen, o cómo te llamas? Bueno, me dicen David Disciple. ¿Tú eres David Disciple, el del programa reggaetón? Eso es así, David Disciple. Pero, férate, férate, ¿y tú cantas? Sí, sí, bueno, voy a intentarlo ahora. Es mi primera vez. En contra, mano, qué chévere, ¿y cómo? Pero, ¿así mismo te llamas, David Disciple? Bueno, en la radio me dicen David Disciple, pero ahora como cantante me pusieron el nombre de Do Bordino. Sí, pero tú le metes a la cuestión y toda la cuestión, Do Bordino. Bueno, conozco un poco, conozco un poco de la música y eso, así que, nada. Traté de incursionar aquí en la música del reggaetón y vamos a ver cómo sale la cosa. Oye, hermano, qué bueno, contra, es un placer conocerte, qué chévere. Igual, igual. El Do Bordino, ¿así es? ¿Cómo es? El Do Bordino. Sí, a rayo, hermano, qué chévere, contra, tremendo, hermano. Viene, viene, ¿quién es Do Bordino aquí? Mira, brother, yo creo que te están llamando. Ey, aquí. Pues prepárate, que tú eres el próximo. Pues, brother, te llegó la hora, llegó tu turno. Así es, llegó mi turno, mi turno, mi turno. Disciple Record presenta, mi nueva producción, mi turno. ¡Dobol D! Transmitiendo film y claro, dando por gracia a lo que Dios me ha dado, es tiempo de bendecir y de poder decir, que tengo mi turno. Transmitiendo film y claro, dando por gracia a lo que Dios me ha dado, es tiempo de bendecir y de poder decir, que tengo mi turno. Lutec, con Do Bordino, transmitiendo palabras poluagones. ¿Capiche? Palabra que tiene su calma, que es el motivo de su grande plaza. He visto como la furia que había en mí, se fue siendo reventido, de suerte con el poder y que me da la fuerza día a día para luchar y no, se agota con pura chiste, nada más que ver, es adorar al señor de la altura, que se hizo pobre para darnos toda su fortuna. ¡Gracias! 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 Y por la orilla Porque estamos en la presencia Vení cuatro horas al día Mantente un colpa Cuando el señor te llama Y viene tu turno Pa' dejar su mensaje Él te restaura Te utiliza y te respalda Puertas se abren Cuando él mismo te llama El cuarto me oyó Es verdadero Tú te distingues Cuando reflejas lo eterno Tomo D Con Lutec Transmitiendo palabras Por vagones You got it Transmitiendo film y claro Dando por gracia a lo que Dios Cada dos Es tiempo de bendecir Y de poder decir Que Llegó mi turno Transmitiendo film y claro Dando por gracia a lo que Dios Cada dos Es tiempo de bendecir Y de poder decir Que Llegó mi turno Llegó mi turno Comenzó el rumbo Para el Cycle Records Tobali Let's go Propopo y no Y lo cristiano ¿Qué pasó? Pándole al demo Con estilo malazo Nosotros los cristianos Formamos el rumbo Tú te albando Eres de pierdo Propopo y no ¿Qué pasó? Pándole al demo Con estilo malazo Nosotros los cristianos Formamos el rumbo Pándole al bando Eres de pierdo Propopo Tú me subes te rumbo Levanta las manos Que pago en la opción Nosotros los cristianos la pusimos en Japón Tanten el viaje y tú pa' el vacío Pégate este rico con flow Y el enemigo pégale, 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 cándela Porque los cristianos, mi hermano, se respeta Sentinela que la juventud va a provocar Vivo así en juega Y los cristianos, ¿qué pasó? Cuando hablaste con estilo melazo Nosotros los cristianos formamos el rumbo Júguete al bando en este fiel Y los cristianos, ¿qué pasó? Cuando hablaste con estilo melazo Nosotros los cristianos formamos el rumbo Júguete al bando en este fiel Ahora sí llegamos hasta Hong Kong Con la mano arriba y esto condenó Si la buscamos de todo el corazón Él no fue don y nos da la salvación Júguete al bando en este fiel 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que bendición, olvidaste todos mis pecados, olvidaste mi corazón Y ahora te doy, gracias por haberme cuidado y llevarme a donde estoy Tu carácter me hace amar, que cada día quiero buscar Quítate la noche, refugiarme y contigo yo te arco Tu carácter me hace amar, que cada día quiero buscar Quítate la noche, refugiarme y contigo yo te arco A mi vida que llegó, guarda el canto con flor Para otra generación, que mi turno ya llegó A mi vida que llegó, guarda el canto con flor Para otra generación, que mi turno ya llegó Mil gracias tengo que darte En mi condición me llamaste Y con tu padre me cuidaste Mil gracias tengo que darte Hoy me toca a mi hacer mi parte Tu carácter provoca amarte Alex Zurdo Junto al Double D Es mi turno Dándole gracias a papá Agradecido Contrólate, aguántate Pégale freno a la maldad y usa la razón Contrólate, aguántate Pégale freno a la maldad y usa la razón Contrólate, aguántate Pégale freno a la maldad y usa la razón Contrólate, aguántate Pégale freno a la maldad y usa la razón ¡La pistola! Contrólate, aguántate para, oye No la uses tu futuro, no destroces En la calle la maldad está por galones Arrepiéntete, cambia tus acciones No te jutes con los malhechores Pégate ante nosotros los ganadores Los que no practican la maldad ¡Los verdaderos vencedores! Pégale freno a la maldad, pégale freno a la maldad Pégale freno a la maldad, pégale freno a la maldad ¡Le está! Pégale freno a la maldad, pégale freno a la maldad Pégale freno a la maldad Contrólate, aguántate Pégale freno a la maldad y usa la razón Contrólate, aguántate Pégale freno a la maldad, pégale freno a la maldad Pégale freno a la maldad Contrólate, aguántate pana, oye No la uses, tu futuro no destroce En la calle la maldad está por galones Arrepiéntete, cambia tus acciones No te jutes con los malhechores Pégate de nosotros los ganadores Los que no practican la maldad Los verdaderos vencedores Pégale freno a la maldad Contrólate Pégale freno a la maldad Pégale freno a la maldad Pégale freno a la maldad ¡Le está! Pégale freno a la maldad 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 Dobol D, Mundo Ben, El Arquitecto El I, El Mozart Apagando la maldad Pégale freno a la maldad Pégale freno a la maldad Pégale freno a la maldad That's right Double D, Junto a DJ Blaster Para Disciple Record Veo, veo, dime, dime lo que ves Mi nación se prende en fuego y tú qué vas a hacer Veo, veo, dime, dime lo que ves Mi nación se prende en fuego y tú qué vas a hacer Conoce la verdad y del mal te librará 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 Si la pones por obra te guardará Te guiará Cuando camines la verdad te sostendrá Demostrará Que todo en la vida es vanidad Complejidad Apúrese con tu y búsquela Muéstrela Con su vida y su acción Emodélela Y ya verá Que luz pa' las naciones Usted será Enfocará A los pobres de espíritu atraerá Los grandes y los chicos le seguirán Mi libertad a su generación Usted traerá La verdad de todo corazón Búsquela Como el oro y la plata Águela Encuéntrala El camino encontrarán Y de ideas incorrectas Sus mentes sanarán Y vivirán Entonces el fuego de mi nación se apagará Conoce la verdad y del mal te librará 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 Es tiempo de que entendamos Que hemos sido llamados a vivir lo que predicamos That's right No es decir que soy cristiano Es vivir el cristianismo Vamos allá Vamos allá Modelando el estilo de vida Para una nueva generación Y Placer Y Con la lenta Double D Para Disciple Records Oye Don't talk too much Solo vive el leo 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 Que el señor pide tu amor sincero Que el señor pide tu amor sincero Que el señor pide tu amor sincero Lo que dice 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 Cabe, cabe Entrégate ese miedo Ya tú sabes Tu llamados Sabes, vale Esto es Sony, money, every door D Venimos unidos para la marca Tal vez Hagamos con Blink Lo hacemos así Nasi De nuevo no ha sido fácil Con Cristo, esto es un mamey Es cuestión de andar con él Every day Sousa ¿Qué es lo que quiere? Uno más sincero, entrega sin pelo Suave, suave, dale lento Sin fuerzas, trata el experimento ¿Qué es lo que quiere? Uno más sincero, entrega sin pelo Suave, suave, dale lento Sin fuerzas, trata el experimento Que el señor pide tu amor sincero Que le dejo un sien, no le dejo un cero ¿Qué dice? Spirit flow, never go Dale lento, saipo, tu me tuvo más violento Sin percibe, disfrútate el momento Dale lento, que fuera de la roca te llevo al viento Tú sientes el co, el tracete tiene seco Menzioso tonto, el enemigo te tiene ciego En la iglesia hay un tempero Ahora no me cojan miedo ¿Qué es lo que quiere? Un amor sincero, entrega sin pelo Suave, suave, dale lento Sin fuerzas, trata el experimento ¿Qué es lo que quiere? Un amor sincero, entrega sin pelo Suave, suave, dale lento Sin fuerzas, trata el experimento No deje que se huella su presencia Nunca deje de perder su potencia Yo no pido que me escuche mucha audiencia Pero cuando cante que tu espíritu se sienta así Que vamos a seguir Llevando tus palabras porque grandes cosas están por venir Aunque nadie me lo crea Pero yo tengo fe aunque a mis ojos no lo ven Oye va, este es el trío Que le metemos caliente aunque haya frío D-d-d-factory Do you know who we are? The Fab 3 Yeah Dembo, bobo, montate en el flow 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 Dale, 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 dale Yeah Que le, que le, que le, te quiere B-d-d-d Uno pa' si cero De entrega sin pelo Suave, suave Dale, d-d-d No, 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 no Oh 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 Si tú no estás a mi lado, yo me muero sin ti Si no respondes cuando hay amor, estoy lejos de ti Si tú no estás a mi lado, yo me muero sin ti Si no respondes cuando hay amor, estoy lejos de ti Yo me muero sin ti Señor, me entristezco cuando te busco y no te encuentro En la noche me desvelo y hay que vivir sin ti y ya no puedo Porque vacío yo me siento, te arrepiento Mi pecado te confieso, en la noche yo no duermo Me muero, si no te siento a mi lado, yo perezco Señor, en mi corazón yo te ofrezco Querido y sincero, es lo único que tengo Un milagro yo de ti espero y que llene este vacío que tengo por dentro Señor, me entristezco cuando te busco y no te encuentro En la noche me desvelo y hay que vivir sin ti y ya no puedo Porque vacío yo me siento Si tú no estás a mi lado, yo me muero sin ti Si no respondes cuando hay amor, estoy lejos de ti Si tú no estás a mi lado, yo me muero sin ti Si no respondes cuando hay amor, estoy lejos de ti De rodillas en mi cama me presento Diciéndote lo mucho que lo siento Buscar entre ti es lo único que me lo he decido Jamás no volver a hacerlo Yo te soy sincero Vivir sin ti, morir yo prefiero Vivir para ti es lo único que quiero No me dejes mi señor, por favor, te lo ruego Te lo ruego Te lo ruego Te lo ruego Es que sin ti yo me muero Lo siento, mi pecado te confieso Sin ti me muero, perdona mi falta, señor, te lo ruego Te arrepiento, mi pecado te confieso En la noche yo no duermo Me muero, si no te siento a mi lado, yo perezco Te lo ruego Te lo ruego Te lo ruego Te lo ruego Es que sin ti yo me muero Si tú no estás a mi lado, yo me muero sin ti Si no respondes cuando hay amor, estoy lejos de ti Si tú no estás a mi lado, yo me muero sin ti Si no respondes cuando hay amor, estoy lejos de ti Si tú no estás a mi lado, yo me muero sin ti Si tú no estás a mi lado, yo me muero sin ti Si tú no estás a mi lado, yo me muero sin ti Dime a quien rompece el corazón de vidrio frágil como un lirio Dime a quien dejaste entrar a tu castillo y olvido lo más sencillo ¿Quieres vivir? ¿Quieres vivir? ¿Quieres creación? ¿Quieres alma de mi Dios? ¿Quieres flor? ¿Quieres canción? ¿Quieres flor? ¿Quieres canción? ¿Quieres vivir? 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 De cuenta, sufre el corazón Descarta el aire De cerrar tus puertas Recoge tu pita Le roto, Dios lo hace el voto Ándale y sigue tu camino Sabes que cuentas conmigo Por favor, escucha todo lo que digo Que ella atrasa tu destino Quieres vivir en este azón Quieres la imagen de mi voz Quieres flor, eres canción Y más que lo es tu valor Princesa, ya no llores más Quieres flor, tus puertas No hay quien borre la identidad Quieres la muestra bella Ya no sufras más Perdona y sal afuera Cree que segura estás Y Dios vela tu puerta De vuelta en la tormenta Pasearás serena Llegará un rey a tu vida Y te hará su princesa Princesa, dentro de noche Brillarán estrellas Vistarán tu historia en tu mural Y azul tu orqueza Y ahora te sientes viva Ya nadie es de la cima Las raíces del amor Ahora sí tienen vida Ya no verás el cielo Ya no verás el cielo que esté oscureciendo Y hubiera alegría sobre tu corazón Recuerda que ya no habrá desilusión Hay un vigía Hay un vigía De verla por ti en cada ocasión Murió en un madero Y solo por eso Te mereces el mejor hombre del universo Dime que de ese corazón de vidrio A ti como un libro Dime que dejas sentar tu destino Y olvido lo más sencillo Tienes vida, eres creación Eres la imagen de mi Dios Tienes flor, eres canción Y más que no, eres tu valor Princesa, ya no llores más No cierres hoy tus puertas No hay quien borre la identidad Quien que está puesta Venga, ya no sufras más Vengo a mis abafuera Cree que seguro estás Si Dios vela tu puerta Este es el nuevo último Blaster Junto a Daniel El valiente Un guanteo music Y de Seinfeld Rejoso Y de Seinfeld Y salte de la zona De peligro Tú estás en la zona de peligro Diablo claro, no debes jugar tu juego Tú estás en la zona de peligro Reclama atención y deja atrás el ego Tú estás en la zona de peligro Detente y sea un poco más consciente Tú estás en la zona de peligro Gente, debes tener a Dios presente Yo en la zona de peligro anduve David es claro allí yo estuve Viviendo sin sentido como en las nubes Pero oí la voz de Dios y me detuve Ey, sí, la voz está en tu cancha Deja que Jesús corre, tú haz tus manchas Déjale saber lo que sientes Y recuerda que esto es pa' valente Yo no me arrepiento de seguir este camino Pues tengo bien claro lo que Jesús al mundo vino Sé que tú también lo sabes pero lo ignoras Dime qué va a pasar cuando llegue la hora Tú estás en la zona de peligro Diablo claro lo debes jugar tu juego Tú estás en la zona de peligro Cuenta más atención y deja atrás el ego Tú estás en la zona de peligro Detente y sea un poco más consciente Tú estás en la zona de peligro Gente, debes tener a Dios presente Ven ligando, voy caminando Ponte boca que te está velando Rescatando a aquel que se está quemando Voy curando con mi Dios en el mundo Estoy hablando, orando, perseverando En ver a mi generación que se está levantando Yo no me arrepiento de seguir este camino Pues tengo bien claro lo que Jesús al mundo vino Sé que tú también lo sabes pero lo ignoras Dime qué va a pasar cuando llegue la hora Tú estás en la zona de peligro Diablo claro lo debes jugar Tú estás en la zona de peligro Cuenta más atención y deja atrás el ego Tú estás en la zona de peligro Detente y sea un poco más consciente Tú estás en la zona de peligro Gente, debes tener a Dios presente Arranca y dale, huye que esto está caliente Que estás esperando que tu fuego te queme Recuerda que tienes el play ahora Arranca, dale y vente a la demora Agarrado de aquel que tiene el mando Apagando el fuego que te está quemando Desparatando aquello que te está amalgando Demostrando que las armas estamos ganando Arranca y dale, se les es un 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 No volví Junto hablaste Daniel Me llegó mi turn La D sola Junto a La B Blaster Mamboteo Music Yeah ¡Vamos! 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 ¡Vamos!